¿Qué creen? Perdí la audición. Casi no escucho. En noviembre del año pasado, 2022, se fuí algo llamado sota la súbita en el oído derecho. Se me hizo muy fácil creer que estaba tapado en mi oído, porque una semana antes, tuve una gripe. Así que no se me ocurrió consultarlo hasta 5 días después. La sota la súbita es una emergencia médica. Eso significa que debe tratarse en las primeras 72 horas, 3 días. Este oído ya no sirve. Las células que están dentro del órgano del cortis no se regeneran. Estuve consultando con mi otorrino y con un odiólogo y notamos que mi oído izquierdo también había perdido un poco de la audición. Cada vez entendía menos la palabra hablada e incluso mi voz empezó a distorsionar. Originalmente me habían recetado un auxiliar, o recetado un auxiliar auditivo para este oído. Pero aunque esperé para consultar el audiólogo y adquirí el aparato, nos dimos cuenta que mi audición disminuyó aún más. El auxiliar auditivo ya no me sirve. Ya es demasiado profunda la pérdida. Hoy me aplicaron una inyección de corticoides directamente en el tímpano. Y con eso debe detenerse el avance de la pérdida auditiva. No recomiendo para nada una inyección directamente dentro del oído y medio atravesando el tímpano. Aún me faltan cuantas direcciones más. Lo primero que dejé de ser capaz de percibir en qué dirección vienen los sonidos e incluso su distancia. Con un solo oído que funcione, no soy capaz de hacerlo. Luego dejé de escuchar música. Para mí la música ya no tiene sentido. Todo lo escucho como muy distorsionado. Muchos ruidos. Excepto a veces el bajo del ritmo. Un punto para el reggaetón. Ahora tampoco puedo entender la palabra hablada. Bajo algunas circunstancias sí en un lugar muy silencioso. Por ejemplo, pero en el día al día con todos los sueños ambientales que ocurren pues literalmente solo escucho balbuceos sin sentidos. A lo mejor un implante coclear sea una alternativa para este oído pero es carísimo. Ya veremos. Así que si me ven por la calle y casi no salgo menos ahora y no les hago caso es porque probablemente no los vea y tampoco los escuché. Por lo pronto puedo decir con certeza que... se llace. Chao.